Un tapie, uy, un tapie tenía, te bajaba la velocidad o algo así, verdad, no sé qué efecto secundario tenía, a ver, seguimos con los mismos, con este combate doble, cuánto quedará para llegar encima, no quiero quedar mal y menos aún delante de mi novio, otros simpáticos, en serio, no puedo quedar en ridículo y menos aún ante mi novia, dicen exactamente lo mismo, no serán primos, ¿no? Neus y Eus, no serán primos, ¿eh? Porque, no sé si recuerdan a Vito y Deti de joven, amigos, decían lo mismo porque estaban compenetrados porque eran gemelos, en realidad es que esos también son primos o algo así, ¿por qué me hago estas preguntas? Ah, le hice mordisco por error a Murklo, puta madre ¡Qué fail, hermano! ¡Qué fail! Luxio, el 28, genial Le quité bastante y eso que no es muy eficaz y atacarla a Luxio, bien Aquajet Me encanta, muerto La pareja está joven, ah, mamado, los simpáticos Ahora me siento vacía, completamente vacía ¡Ah, no! ¡Menuda adicción me has dado! Chingar a su madre, cabrón, hay chingar a su putísima madre Subimos aquí Uy, ya llegamos Bien combatir, señores ¿Qué hacen aquí, eh? Toma esto, para que el camino de vuelta te resulte más fácil Me da un amuleto Da este amuleto al Pokémon que capitanea a tu equipo para que los Pokémon salvaje no se te acerquen tanto Ah, ok La torre perdida acoge a los Pokémon que han pasado mejor vida Algunos pudieron disfrutar de una larga estancia entre nosotros, otros tuvieron menos suerte Pero aquí todos hallarán la paz Medir ha sido muy considerado por tu parte, así que te ofrezco estas EMTs Yo haciendo todo un desmadre haciendo combates aquí Ok Fuerza, amigos Para usar fuerza fuera del combate tienes que... Pero tenía algo que ver con un gimnasio Pokémon Ya tengo para hacer fuerza, pero tengo que vencer, supongo que el siguiente líder Aquí no puedo leer nada O el siguiente líder yo creo que ya me dejarán usar fuerza Interesante A ver, cuerda huida No me pienso ir por aquí Caminando Cuerda huida Y nos vamos Ok La torre Pokémon me ha dado un poco de miedo, ¿eh? Repelente chingo a su madre Pues vámonos Mira Flotzel, amigos Flotzel, no mames Ahora va todavía más rápido, ¿eh? Flotzel se ha sorprendido y se ha girado hacia ti ¿Cómo camina? Camina igual, ¿eh? Alguien es el Olomeo Es la mamá de este güey Ok Soler a curar Vamos a curar, vamos a curar Vamos a curar Me va a dar un poco de pereza aunque lo tenga al lado Pero bueno, ya estamos aquí Esperamos volver a verte Pues gracias, señora Pueblo Sosiego Ruta 210 Voy a ver cuántos repelentes tengo 24 No, todavía tengo un montón ¿Tú quieres pelear? Sí Aquí se llenan muchos combates probablemente Trabajar en el rancho ha fortalecido a mis Pokémon Estoy muy orgulloso de ellos Amigos, volver a ver estas rutas Prácticamente no lo comento A rancheros aquí Eh, pero volver a visitar estas rutas Con estos gráficos No mames Me da una nostalgia impresionante Flutzel A ver, pistola de agua Pim, 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 pim Precisión Rapidez no falla, amigos No falla nunca Perfecto Le hago rapidez y a chingar a su madre de Eipom Porque me bajó la previsión No contabas con esto, ¿verdad, cabrón? Maravillosa jugada Girafarig Lol, un Girafarig Tipo Normal Psíquico Normalcito Se me había olvidado No, pues me quedo Lol, un Girafarig Aquí Me gusta mucho Girafarig Girafarig El tema es su cola No manches Psyduck Ok, vamos con Grote Acrimatación Ah Hoja fidada Deberías mamar Pua Sube a nivel Grote Y estará bien Hace mucho que no aprende nada Oh Justo lo digo No mames Justo digo Que hace mucho no aprende nada Y aprende un ataque Pero es lo mismo que ataque Ala Nada más que este ataque Nunca falla El golpe aéreo Le voy a quitar placaje Pero pues tampoco creas tú Que es la gran cosa Ni pedo Debería tener un poquito más de potencia Siento yo Vaya Veo que puedes contar con tus Pokémon Ok Seguimos con Flotten Es que ni me tocan Que por cierto Aquí No hay prácticamente nada por hacer ¿Verdad? O sea Me fui como si nada Uy Aquí hay algo ¿Lol? ¿Lol, lol, lol, lol ¿Qué es esto? El Pokémon es de toda la desa alegre ¿Sabes que en la naturaleza Los Pokémon influyen en su desarrollo? Así es ¿Y tú? Esta zona ha estado habitada Por gran cantidad de Pokémon Desde la antigüedad Por lo visto Incluso había muchísimos ranchos Por los alrededores ¿What? No me acuerdo Nada de esta zona ¿Eh? Pero para nada Ok Aquí la cagué, amigos No, Wizzle No quiero hablar contigo Tiene más motivación Que nunca Estás mamado, Wizzle Flotten, perdón Eh, aquí como Ah, por aquí hay una parte secreta Eh, pero esto no lo recuerdo ¿Eh? Lo olvidé completamente No, me quería meter Sale Lo olvidé completamente ¿Eh? Ah, pero no puedo hacer nada aquí A ver Voy a checar esto Porque Capaz si por aquí si puedo Sí, por aquí si puedo ¿Qué es esto, amigos? ¿Ruina sosiego, LOL? ¡Ah! Lo de los un down, amigos ¿Qué dice aquí? Arriba Derecha ¿Sí, no? Abajo Izquierda Arriba Derecha Arriba Derecha Arriba Izquierda Abajo Derecha Su puta madre Para grabarme esto, eh LOL Que aquí hay Que aquí hay combates Y todo ¿Verdad? ¿Qué es esto? Un bote Repelente Genial Aquí aparece Un Oons, amigos Me acuerdo Les juro que no recordaba Para nada Este pedo Quieres pelear, ¿verdad? No Ahí decorreron Estas ruinas Por eso sigo viniendo Oye, pásate luego Por mi casa Si quieres Hacer una cápsula Para poner tus sellos Y se va Quiero investigar Todo esto, eh Ok, aquí no hay nada ¿Tú quieres pelear o algo? Sí, hay combates Aquí En estas ruinas Hay muchos Un Oven Eso tiene que significar Algo Pero por lo menos Que desde vueltas No doy con ello Combatamos para quitarme el disgusto Ruina maníaco Carles You dude Déjate caer, cabrón Vamos con pistola de agua No tenga robustez Please No tiene robustez Tim, pin, 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 pin You dude Otra vez Listo de agua No hay de otra Puah Debí apuntar, amigos No sé En una diureta O algo Pronto ¿A dónde tengo que ir? ¿Sabes lo que vimos? De los unknown Pero pues no lo hice Así que voy a ir probando Todos los sellos Supongo que solo hay un lugar A donde tengo que ir O sea, no Los otros son Lugares sin nada O si acaso Con algún objeto Aunque también me gustaría Agarrar esos objetos ¿Eh? ¿Cómo he perdido? Ahora el disgusto es doble ¿Cómo he perdido? Mejor dicho El disgusto es motherfucking doble A ver, por aquí abajo Ok Guarda huida Un montón de objetos ¿Eh? Aquí no debería haber nada Me acuerdo Bien No hay ni un objeto Pero bueno Por acá Por ahí dos caminos Por suerte Bien No hay nada Puta madre Tres caminos Qué asco Repelente Y me da una Z Grande Creo que ahora tengo que ir Arriba izquierda Así que Voy a ir por abajo Izquierda Genial No mames Suenan No agarre el objeto Pero me da más pereza Volver ahí Uy Llegué al final Llegué al final Uy shit Que llegué al final Aquí no debería haber nada ¿Verdad? No, no hay nada Llegué al final Bueno, al final Bueno, al final no me perdí Por suerte Uy ¿Qué es esto? Amistad Todas las Vidas Leer el idioma No, no Puta madre Bueno, no es el mejor Crean algo nuevo Al Unirse A otras Vidas La amistad Todas las Vidas Crean algo nuevo Al unirse A otras Vidas Interesante Y aquí un montón De objetos Pepitas Caramelo Raro Incienso Raro Eso sirve Para Para las Guarderías Y la tabla Mental Uy La tabla Mental De Araceus What the fuck Nos vamos De aquí Hmm Aquí no No ha pasado Absolutamente Nada Qué pedo Con esa zona También te digo Muy extraño Todo eso Al final La propia Game Freak Tampoco Es como que haya Aclarado Del todo El tema De los De los Unowns Amigos O sea No está Del todo Tan desarrollada Esas historias A ver Qué hay aquí Buenas Estoy estudiando Estoy estudiando Unos Pokémon Que preservan Varias formas Presentan Perdón Te agradecería mucho Que me mostrases Los Unowns Que captures No tengo Unowns Amigo A mi hijo A mi hijo Le fascinan Las ruinas Que hay por aquí Cerca ¿Te importaría Enseñarles Los Pokémon Que hayas Capturado Capturas En ellas Son puros Unowns Lo que te Debes Saber ¿No? Y ahí También Es para enseñar De cada letra De los Unowns ¿No? Interesante Por cierto Aquí amigos Creo recordar Que no lo vi Aquí creo Esto Esto Es una torre De piedra Derruida Donde parece Encajar La piedra De espíritu Que me dio De otro tipo ¿Recuerdan? Que no me dijo Ni por qué Chingados No Dios What the fuck Con ese cabrón Me dijo No digas Nada Y quédatelo Qué pedo Le encajamos Y una inscripción Torre sagrada Esto Es para Capturar espíritu Amigos Que no es un legendario Pero tiene un método De captura Bastante curioso Pero vámonos Ah por cierto Les iba a comentar Ah mira Aquí está la guardería Por cierto Está bien La guardería Pero pues No me interesa Les iba a comentar Este No sé Creo que Con los Unowns Pudieron haber Hecho algo mejor Porque al final Tienen su historia Sí Pero pues No pasa de Eso Y aparte En sí Puta madre No lo esperaba Qué bien Vamos a combatir Con un montón De Pokémon Yuppie Vamos a hacer Tres entrenadores Y más Pokémon Todavía Yuppie Ah sí Como les digo Sol y luna Gemela Sol y luna LOL Como los juegos Sería una señal Amigos Los Unowns No sé O sea Es un Pokémon De mierda A nivel jugable O sea Solo aprende Poder oculto El mamón Solo aprende Ese pinche ataque Y ya está O sea No hay más Es una mamada Esos O sea No es divertido De usar No sé O sea Es como que Muy random Todo Y aparte Es bien débil No sé No destaca En nada Sinceramente Chispa Me hace El mamón No me paraliza Al menos Deberías morir Tú Y Kalfeiri Lo aguanta Trista defensa O que Quizás también aguante Otro golpe Este Kalfeiri Pistol agua Y Chispa Ataque rápido Hijo de su putísima madre No se va a ir Sin hacerme otro Más de daño Pica Pica En el 27 Flutzel Chispa Ahí está Usted Mámele Sol y Luna Amigos Qué pedo Con sus nombres A pesar de ser dos No hemos podido ganar Hemos perdido Y eso Que somos dos No me digas No rifa Ni No rifan Sigo con Wizzle Me la pela Todo Tú quieres pelear Eh Mira Mira como brilla El pelo de mis Pokémon Por cierto No me deja pasar Por la hierba Con la bici Eh Porque Ya Pokémon Coque Coca-Cola Pichu Me gusta el diseño De ese wey Eh No sé por qué Tampoco es nada De otro mundo Sinceramente Pero O sea Objetivamente Mejor dicho Pero a mí No sé Me gusta Está raro Ese pedo Grotol Camaradería Eso me bajaba El ataque ¿No? Mucho Quiero recordar No 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 O sea Sí Pero no Me reduce El ataque Pero tampoco Tanto Oja Afilada Muere Y que me envías Japini Lo de un tipo Normal Pues no Vamos con Oja Afilada No lo va a matar Amigos O capaz Sí Japini Oh Sí Lo mata Es que es un bebé Es cierto Tenía que morir Y Pikachu Ojo Cuántos tiene Pichu Japini Y Pikachu Pikachu Es un Pokémon Mamado Doble equipo No me toques El nepe No me toques El nepe Por favor Por favor No lo falles Oh Japila Ahí está Qué asco Me da cuando empiezan a hacer eso Me va a agotar Eso de doble equipo Y sus mierdas Bola voltio Espero no falle Este ataque ahora Me va a agotar Bien Grotel En serio Ya me gusta más Grotel Antes era como que Grotel X Pero Desde que lo voy a caminar Este Es un dios Lo siento Coca-Cola Es mejor la Pepsi ¿Has mirado bien? Brilla Sí 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 Como digas Mira aquí está mi Pokeball Una Superball Ok No quería combatir Pero bueno Jojo Vas a ver Qué pedazo de equipo Hacemos mi hija y yo Al liberar combates Con Pokémon Puedo aprovechar Para gandudear Un poquito Hija Ana y Pepe Padre e hija Ana y Pepe Ana y Pepe No había algo más básico Está chido Está chido Sus nombres Fluxed y Luxio Está potente Vamos con Pistola de agua Al Damião Y Chispa Al Stunky No Damião me sorprende La puta madre Chispa Y me quedo Matos de perdido No Ni de pedo Mordisco Bueno Al menos no me hizo Gasbeno No oso alguna mamá De vestido Porque hubiera sido castroso Pistola de agua Y Chispa Ahí te va ¡Fua! Que la viente El ataque de agua Por la cola Eso me perturba un poco Stunky F Golpes furia ¡Oh! Fluxed Levita el ataque Pistola de agua Ahí estás hecho Un gatillo Ups Casi estoy al nivel 30 ¿Acaso no basta Nuestro vínculo Paternofilial? Ese vínculo Está más destrozado Que su puta madre Estamos